El juez 74 con función de control de garantías en Bogotá dejó en libertad al ex gobernador de Santander Hugo Aguilar y a los otros tres implicados en presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos por los que se les declararon inocentes. La decisión la tomó el juez luego de seis horas de audiencia en la que la Fiscalía no pudo sustentar los argumentos suficientes para que se diera la detención intramural que había solicitado para los capturados. Sin embargo, tanto el ex gobernador Aguilar como su ex esposa, su ex suegra y un conocido de la familia siguen involucrados al proceso por los cargos que les imputan. La Fiscalía del caso tendrá ahora 60 días para presentar la acusación formal contra los cuatro implicados.